¿Qué es la Comunidad de la Repunta? El hombre era un tipo mi trabajador, era cotero en la rampa, sí, me ha llegado vecino desde muchos tiempos a mí, sí, entonces sobre todo el hombre salía a peso en la tarde, a sus labores salía a laborar y ya hoy ya uno fue atorrado y ya el momento pues cuando la mujer, la desmujer vino a mirar, ¿por qué no contestaba el teléfono? Ya entró por detrás y ya lo encontró muerto. ¿Hay malos olores? Sí señor, y por eso ella lo relató porque estaba muerto, no contestaba el teléfono. ¿Y iba a hablar con él en estos días? Sí, tiene como cuatro días yo iba a hablar con él, de tres días para acá no supe la vida de él. ¿Estaba mal? Sí, él tenía como dos meses, le iba a dar un dolorcito por aquí, pero ya iba a tratar de recuperarse más, sí me entiendes. Pues nosotros le decíamos, ¿y Juan? Sí, ¿y Juan? Juan. Un tipo mía llegaba ahí a los vecindarios, sí me entiendes. ¿A qué le dieron cuenta entonces hoy? Eso fue en el promedio ahora de las ocho, nueve de la mañana. Repito, aquí se encuentran las autoridades haciendo las diligencias respectivas, las respectivas diligencias que competen a este tipo de levantamiento del cadáver, pero son pocos los detalles que se tienen de este caso. Esta es una noticia en desarrollo con la cámara de Luis Felipe Delgado, un informe de Pedro Severichi. Buenas tardes. Gracias.